¿Qué es la candidatura de Euskadi? ECU lleva en su programa electoral y estamos convencidos de que son las únicas soluciones viables a la crisis para reconducir esta sociedad. Y además significa tanto ECU como nuestra coalición el paso de la sociedad civil a la política, porque los ciudadanos han de dar ese paso y han de implicarse en el cambio del modelo, en el que casi nadie está contento, pero nadie da el paso para cambiarlo. ECU está en la línea correcta y desde Compromis los apoyamos 100%. Gracias. 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 Gracias.